Pablo. Sí, pero Pablo me está diciendo algo. ¿Qué dice? ¿Saben quién bailó esta canción en el bailando? ¿Quién la bailó? Digo, no sé. ¿El polaco? ¿Quién la bailó? Una señorita que bailó muy bien. ¿Quién? Años anteriores. Flor Viña. Flor Viña. Ah, bueno. Se hizo el enigmático. ¿Habrá bailado bien? Sí, claro. El enigmático, bueno. La bailó Flor Viña. Bueno, perfecto. No tenemos nada que ver, así que... No, claro. Vamos que hay dos penes temas. Pero bueno, amor de mi vida. Vos sos... Vos interviniste en competencias porque lo tenés muy claro. Gaia, sos una bailarina extraordinaria de salsa. No hay que decírtelo. Sos impecable. Debería ser campeona de algo. Vos la has acompañado muy bien. No tenés el nivel de ella. No. Porque ella realmente es impecable. No hay con que darle, la verdad. Pero te adaptaste muy bien y sobre todo después de la atención de Perico. Perfecto. Y del chiste de Flor Viña. Pablo, si me seguís, no puedo no decirte. Buen día, cariño. Buen día, cariño. Hasta 12 de la noche. No importa. Aplica a todo momento del día. Hermosos los dos. Me dieron mucha felicidad. Tiene una técnica hermosa. Muy lindo. Me encantó. Perfecto. Excelente. Falta Noelia. Falta que se cierre. La votación a ver si superan 8-0-2. 8-0-2 Natalia y te duele todo. Entonces, claro. Sentís rigidez articular frecuentemente. Artro Stop. El especialista trae a la Argentina. Artro Stop Colágeno. Sé más de él. El colágeno es la proteína más abundante en cartílagos, tendones, ligamentos y huesos. Desde los 25 perdés cada año en 1,5% y por eso sentís cada vez más molestias. Artro Stop Colágeno. Sé más de él. Es el primer sobrecito que ayuda a recuperar lo que tu cuerpo fue perdiendo. Especialmente formulado para la formación, crecimiento y reparación del cartílago con colágeno bioactivo líquido. Suplementados con vitamina C y D. Artro Stop Colágeno. Sé más de él. No es un medicamento. Es de origen natural y no contiene azúcar. Agrega un sobre por día. Tu café e infusión preferida en tu desayuno. Y listo. Lo encuentras exclusivamente en farmacias. Excelente. Noe. Bueno, Gaia y Pablo. Bueno, yo espero que los próximos ritmos se lleven así de bien. Vamos. Hoy la rompieron. Vamos a ver qué pasa mañana. Bueno, y a ver qué dice el público. Que está alta la votación, ¿eh? Sí. Tiene que superar 8-0-2 para meterse en la final del viernes. Primera pareja que participa, todo puede pasar. Inédito. Y el puntaje final para meterse en la final del viernes es de... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡8-59! Gaia y Pablo están en la final del viernes. Y mañana desafío reggaetón viejo de la producción. Tiene que armarse su coreo. Esta noche le dan los temas a cada uno y se la tienen que armar. Mañana otro de los seis participantes busca meterse en la final del viernes. Se vienen todos porque nos vamos. Sí, sí, nos vamos, nos vamos. Hasta mañana. Se quedan con el noti. ¡8-0! ¡8-0! ¡8-0! ¡8-0! Perico, 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 Perico